¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? En el día de hoy vamos a trabajar con este módulo LDR que tenemos aquí. Entonces vamos a mostrar el valor de este módulo en su porcentaje de luz en la pantalla LCD, como estamos apreciando aquí. En este momento la pantalla LCD nos está mostrando un valor de 92% de luminosidad. Eso quiere decir que al LDR le está entrando bastante luz. La programación la vamos a realizar en el PID 18F4550 y vamos a conectar nuestro módulo LDR al PIN analógico RA0. Bueno, en un anterior video yo ya les había enseñado a cómo calcular los valores para el conversor analógico digital de nuestro módulo LDR o de un LDR propiamente dicho mediante un divisor de tensión. Pero en este caso estamos utilizando el módulo que tenemos aquí, este modulito. Entonces este modulito tiene la particularidad que trae incluido un potenciómetro para calibrar la salida digital mediante un amplificador operacional que tenemos en este lado. Pero en este caso nosotros no vamos a hacer uso de la salida digital del módulo, pero sí de la salida analógica para poder calcular la intensidad de luz o el porcentaje de intensidad de luz que nuestro módulo LDR está captando. En este momento, como estamos apreciando, en la primera fila de nuestra pantalla LCD observamos que tenemos el valor ADC, mientras que en la segunda fila tenemos el porcentaje de luz. Si es que yo cubro o tapo la luz un poco, vemos como ese valor va disminuyendo. Ahora estoy cubriendo la luz y por eso tenemos un porcentaje del 52%. Si yo cubro un poco más, va disminuyendo más la luz. Ahora voy a apagar la luz para ver hasta cuánto baja. Espérenme un instante. Bueno, ahora hemos apagado totalmente la luz y vemos que tenemos un porcentaje de luz del 14 o 15%, mientras que el valor del ADC se ha incrementado a 233. Esto quiere decir que el voltaje es inversamente proporcional al porcentaje de luz que nosotros observemos en nuestra pantalla LCD. Vemos como el LDR sigue funcionando. En este momento está captando poca luz, por eso en nuestra pantalla LCD vemos un porcentaje bajo. Si, estamos al 15-14% ahora. Eso sería todo en cuanto a la demostración. Ahora vamos a ver cómo hemos calculado los valores en la regresión lineal para obtener el porcentaje de luz de nuestro módulo LDR. Aquí tenemos el cálculo que tenemos que hacer para poder mostrar en la pantalla LCD el porcentaje de luz con respecto al valor del conversor analógico digital. Entonces, este cálculo es para poder llegar a esta fórmula, la cual tenemos que ingresar al programa y de esa manera hallar el porcentaje de luz de nuestro módulo LDR. Bueno, aquí tenemos también el módulo LDR que lo he graficado de esta manera. Tenemos cuatro pines. El primer pin es el pin de alimentación positiva, el cual es VCC. El voltaje de alimentación puede ser de entre 3.3 voltios a 5 voltios. El segundo pin es el pin de tierra o referencia a cero. Entonces, los dos primeros pines son los pines de alimentación. Luego contamos con el tercer pin, que es la salida digital. Esta salida digital nosotros vamos a poder calibrarla. Así vamos a poder calibrar en todo caso la sensibilidad para saber cuándo esta se va a habilitar y cuándo no con respecto a la luz que va a recibir nuestro LED, perdón, nuestro sensor LDR. Para esto tenemos un amplificador operacional que va conectado a la ganancia de este potenciómetro. Entonces, nosotros al girar el potenciómetro vamos a incrementar o decrementar la sensibilidad para el encendido o apagado de este pin, que es la salida digital. Entonces, esto lo vamos a ver reflejado en el encendido y apagado del LED que tenemos a la izquierda. Regulando este potenciómetro, nosotros vamos a variar la sensibilidad, como estoy diciendo, y lo vamos a verificar mediante el encendido y apagado de este LED con respecto a la luz. Y ese valor digital va a salir por el tercer pin. Bueno, ya, pero en nuestro caso lo que nos interesa es el cuarto pin, que es la salida analógica. Entonces, esta salida analógica nos va a mostrar o nos va a entregar un voltaje variable con respecto a la luz que va a recibir nuestro LDR. Yo he hecho un cálculo previo con un multímetro entre los pines GND y el pin de la salida analógica. He colocado entre estos dos pines un voltímetro para poder hallar los voltajes con respecto a la intensidad luminosa o de la luz. Y aquí está el pequeño cuadrito que he realizado. Entonces, tenemos la presencia de luz al 100% y la ausencia de luz al 0%. Entonces, cuando la luz está al 100%, nosotros vamos a tener un valor de tensión de 1.05 voltios. Y cuando tengamos ausencia de luz, el valor de voltaje de nuestro módulo va a ser de 4.6 voltios. Entonces, vemos que la luz es inversamente proporcional al voltaje de nuestro módulo. Entre mayor luz exista, va a descender el voltaje de nuestro módulo. Y entre menor luz, va a incrementarse el voltaje de nuestro módulo. Bueno, aquí hemos hecho entonces los cálculos. Como vamos a trabajar con el PIC18F4550, este tiene una resolución de 10 bits para el conversor analógico digital. Y como la alimentación de nuestro microcontrolador es de 5 voltios, entonces vamos a representar que el valor ADC de 1023, que es la representación de la resolución de 10 bits, va a corresponder a 5 voltios. Pero, como nosotros queremos hallar en este caso el 0% de luz, entonces el valor en voltaje que nos arrojó nuestro voltímetro es de 4.6 voltios. Y nosotros queremos calcular eso en cuanto representa al valor del conversor analógico digital. Resolviendo esta regla de tres simple, hallamos que para una luminosidad o un porcentaje de luz del 0%, vamos a tener un valor del conversor analógico digital de 941.16. Lo mismo vamos a hacer ahora cuando tengamos la presencia de luz al 100%. Como hemos dicho, nuestro PIC se alimenta de 5 voltios y la resolución sería de 1023. En este caso, 100% de luz va a representar el valor de 1.05 voltios según el voltímetro. Entonces vamos a hallar el valor del conversor analógico digital. Volvemos a resolver esta regla de tres simple y obtenemos el valor de nuestro conversor analógico digital que va a ser de 214.83 para una luminescencia, luminosidad o un valor de luz del 100%. Entonces estos valores los vamos a representar en una gráfica para poder hallar la ecuación que tenemos aquí que es una ecuación de la recta sencilla. Entonces, como vemos en el eje X vamos a poner el valor del ADC y en el eje Y el porcentaje de luz que es lo que nosotros queremos calcular para poder mostrar este porcentaje en la pantalla LCD. Como ya tenemos nuestros dos puntos, sabemos que un valor del ADC de 214.83 va a representar el 100% de luminosidad, mientras que un valor de 941.16 ADC va a corresponder al 0% de luminosidad. Entonces, trazamos nuestra recta teniendo estos dos puntos y para poder hallar la ecuación de la recta nosotros necesitamos el valor de la intersección con el eje Y, que es el porcentaje de luz. Este valor le llamamos B. Según la ecuación de la recta nos dice que Y es igual a la pendiente por X más B. Listo. Entonces, primero lo que tenemos que hallar es el valor de la pendiente. Y como conocemos los dos puntos, hallamos la pendiente y nos indica la fórmula que la pendiente va a ser igual a menos 100 dividido entre 726.33. Ahora, ya que tenemos la pendiente, vamos a reemplazar uno de estos dos puntos en nuestra ecuación. ¿Para qué? Para poder hallar el valor de B. Entonces, vamos a reemplazar en este punto de aquí, porque también podríamos utilizar este, pero yo he querido utilizar el de arriba, ¿no? Entonces, reemplazando el valor de la pendiente y el valor de estos dos puntos, hallamos que el valor de B va a ser de 129.58. Entonces, ahora convertimos nuestra ecuación de la recta en una ecuación que nos permita hallar el porcentaje de luz. Reemplazamos entonces Y por luz en porcentaje y eso va a ser igual a la pendiente que ya la habíamos calculado, que es menos 100 sobre 726.33 por el valor de X, que en este caso X representa el conversor o el valor del conversor analógico digital, más el valor de B que habíamos calculado que era de 129.58. Entonces, ya tenemos la fórmula que nosotros vamos a ingresar a nuestro programa para poder mostrar en la pantalla LCD el porcentaje de luz de nuestro módulo LDR. Ahora vamos a pasar a ver la programación. Aquí ya nos encontramos en el IDE de MPLAB X, como siempre estoy utilizando la versión 6.10 y el compilador XC8 para poder explicarles el código y poder hacer funcionar nuestro módulo LDR. Bueno, inicialmente lo que tenemos que hacer es incluir los registros y ficheros del microcontrolador con el cual vamos a trabajar, que en este caso es el PIC18F4550. Luego estoy añadiendo la librería STDINT para poder trabajar con variables de tipo entero. También estamos añadiendo la librería STDIO para trabajar con periféricos de entrada y salida. También estoy añadiendo el archivo de cabecera que se llama bits de configuración. Aquí es donde vamos a configurar los fusibles de nuestro microcontrolador. En este caso vamos a trabajar con un oscilador interno de 8 MHz. Vamos a deshabilitar el Power Up Timer. Vamos a deshabilitar también el Watch Dock Timer. Y vamos a habilitar el pin de Reset Master Clear. También estoy añadiendo una librería que he creado que se llama ADC Library para poder configurar el conversor analógico digital del microcontrolador PIC18F4550. También estoy añadiendo un archivo de cabecera que es una librería para controlar la pantalla LCD 16x2. Seguidamente estamos definiendo la frecuencia de nuestro oscilador interno a 8 MHz y estamos asignando el nombre LDR al pin 0. Este pin va a ser la entrada 0 del puerto A, el canal 0 entonces. El canal 0 va a recibir el nombre de LDR. Luego vamos a definir algunas variables globales como son valor ADC. Aquí es donde vamos a almacenar el valor en digital de la conversión analógico a digital que vamos a leer desde el módulo LDR. Luego porcentaje Luz va a ser el valor en porcentaje que vamos a mostrar en la pantalla LCD después de haber hecho la fórmula de regresión que habíamos aplicado en la parte teórica. Y también vamos a hacer uso de un arreglo de 16 valores que se llama buffer LCD para darle formato a la variable que vamos a mostrar en la pantalla LCD que en este caso es porcentaje de luz. Seguidamente pasamos a la función principal, en la cual lo primero que vamos a hacer es configurar el oscilador interno a una frecuencia de 8 MHz. Esto configurando los 4 bits IRCF del registro OSCO y de esa manera estamos habilitando los 8 MHz internos del microcontrolador. Luego mediante la función ADC INIT vamos a inicializar y configurar el conversor analógico digital de nuestro microcontrolador. Vamos a habilitar seguidamente la pantalla LCD, vamos a limpiar o borrar la pantalla y luego nos vamos a ubicar en la fila 1 columna 1 y vamos a mostrar el mensaje en pantalla que diga módulo ARD LDR. Que es así como se llama nuestro módulo LDR. Luego en la fila 2 columna 1 vamos a imprimir el mensaje Jorge APC. Vamos a esperar 2 segundos y vamos a borrar pantalla. Seguidamente vamos a pasar a la función principal o perdón al bucle infinito. En el cual mediante la función read ADC vamos a leer el valor en voltaje de nuestro módulo LDR y vamos a almacenar dicho valor ya digitalizado en la variable valor ADC. Para después aplicar nuestra fórmula del porcentaje de luz que ya la habíamos visto en la parte teórica ¿no? Que sabemos que la pendiente es menos 100 dividido entre 726.33. Ese valor de la pendiente lo tenemos que multiplicar por el valor ADC que estamos leyendo desde el canal 0. Y le tenemos que sumar la intersección con el eje de las abscisas que vendría a ser de 129.58. Una vez obtenido el valor de porcentaje nos ubicamos en la fila 1 columna 1 de la pantalla LCD y vamos a imprimir el valor en ADC de nuestro microcontrolador. Para después ubicarnos en la fila 2 columna 1 y aquí vamos a imprimir el porcentaje de luz que está captando nuestro módulo LDR. Estas lecturas las vamos a hacer cada 100 milisegundos ¿sí? Y es de esa manera como funciona nuestro programa. Bueno ahora les voy a mostrar el diagrama esquemático. Aquí tenemos el diagrama esquemático en Proteus. Ya saben como siempre les dejo el diagrama de conexiones para que ustedes puedan implementar este circuito. Le voy a dar play a la simulación. Inicialmente nos aparece el mensaje que habíamos programado ¿no? Y ya nos está dando los valores del conversor analógico digital. Bueno el módulo LDR lo estamos conectando directamente como ya había dicho a el pin analógico 0 o RA0 ¿no? Que es el canal 0 de nuestro microcontrolador PIC 18F4550. Vamos a reducir el valor. Entonces ahí estamos apreciando ¿no? El porcentaje de luz y el valor en su respectivo ADC o valor digitalizado. Vamos a mover esto un poquito por aquí y vamos a explicar un poquito el diagrama de conexiones. Tenemos la pantalla LCD 16x2 en la cual estamos utilizando 4 bits de datos. Estos bits van a ser desde el D4 al D7 y los vamos a conectar al puerto B. El pin D4 del LCD se conectará al pin RB4. El pin D5 de la pantalla LCD se conectará al pin RB5. El pin D6 de la pantalla LCD la vamos a conectar al pin RB6 del microcontrolador. El pin D7 de la pantalla LCD lo vamos a conectar al pin RB7 del microcontrolador. Mientras que los pines de control van a ser RS y Enable. El RB doble lo vamos a conectar directamente a tierra. Entonces el pin RS de la pantalla LCD se va a conectar al pin RB2 del microcontrolador y el pin Enable de la pantalla LCD se va a conectar al pin RB3 del microcontrolador. Como habíamos dicho el pin RB doble de control va conectado directamente a tierra. También tenemos que conectar el botón o pulsador de Master Clear en el pin de Reset. Para lo cual mediante una resistencia de 10 Kilo Ohms vamos a conectar en la configuración Pull Up esta resistencia positivo y en serie a la resistencia vamos a conectar nuestro pulsador que va a ir conectado directamente a tierra. Y esto conectado a su vez al pin de Reset que es el pin RE3. Entonces si es que nosotros presionamos nuestro pin de Reset el programa se tiene que reiniciar. Lo presiono una vez, suelto y vemos como se reinició ¿no? Otra vez empieza a mostrarnos el mensaje inicial y luego la lectura de luz de nuestro módulo LDR. Aquí obviamente falta la conexión de alimentación de la pantalla LCD. Sabemos que el pin BDD va conectado a 5 voltios, el pin VSS va conectado a tierra y el pin VEE va conectado a un potenciómetro de 10 K para regular el contraste. Bueno, si ustedes quieren que siga subiendo videos o si tienen alguna sugerencia o algún proyecto en el cual quieren que les ayude, no duden en comunicarse conmigo, ya sea escribiéndome al mail jorge.peraltac01.gmail.com o escribiéndome al WhatsApp o Telegram, aquí tienen mi número, o dejando un mensaje al canal de YouTube. Ya saben, suscríbanse al canal, denle me gusta a este video para que yo pueda seguir subiendo contenido. Eso es todo, muchas gracias. Gracias por ver el video.